¡Hola, Susy Lovers! ¿Cómo están? Ok, ya sé que estoy susurrando, pero es porque... ¿Puedo hablar alto en estos momentos? Es un misterio Como ustedes están apreciando, tengo unas esposas Y ya ustedes saben qué significa cuando tengo estas esposas ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Exactamente haré 24 horas esposadas con Luis Pero Luis no sabe Ahora mismo está en la sala y piensa que vamos a jugar Mario Kart, pero... Así que puse una cámara escondida para que él no note cuando se lo ponga Y ya, cuando se lo coloque, va a saber la grandiosa noticia Que a esta chica se le antojó hacer 24 horas esposas y mirarle algo Así que acompáñenme porque ya voy a poner las esposas a Luis Pero antes, no te olvides de seguirme en Instagram Que ahora mismo te está apareciendo la pantalla Si ves en Instagram vas a ver contenido totalmente diferente Y que sé que te va a gustar Así que ahora sí vamos a poner las esposas Ahora sí viene lo chido Así me voy a olvidar que tengo la llave Si yo pierdo la llave, ya valimos que eso y adiós Adiós, canal de Susi Mira, yo no estoy a favor de que me hayas ganado Entonces... No, pues sí ¿Cómo se va? No, te voy a volver a ganar No, no, es gracioso No, porque escogí esa moto no se cance la moto Voy a verlo por acá Una hora después Dos mil años más tarde Esperé, por favor Ok Yo creo que una llave ya está muy rara Espera Espera, para con la mano Es imposible Adelante con una mano Es difícil ¿Tú crees que es imposible? ¿Tú crees? ¿Tú crees que es imposible? O sea, literalmente te volteas y vas a chocar Sí, ya voy primero Ay, eso Déjame en el control Pero... Ya ponle play No, o sea... 3-6 Nada, sigue jugando Estuvo cerca Pues no puedo Nos venimos Sí, yo no soy nada Oye, ¿eres un robo, verdad o no? No, soy esto ¿En serio? It was at this moment that he knew he fucked up Ey, ey, ey ¿Qué hiciste? ¿Sabes pocos? Nunca las había visto Vivo la verdad Mono, señor ¿Verdad? Tienes que caminar conmigo Porque si no te voy a jalar Dile hola a mi canal de YouTube Hola ¿Tú sabes qué significa cuando un YouTuber saca esposas? 24 veces esposas Exactamente La salista es muy inteligente Mira su cara de frustración Uno, esto te pasa por ganarme en Mario Kart Eso a mí no me gusta Así que Dos, se me hace muy divertido ser 24 horas esposados Porque sufro Y a mis seguidores le encanta Que suframos Masoquismo Masoquismo, Susi Lovers Todo por ustedes Yo ahorita Ya de volada Ya se me marcaron las esposas Ay, pero Si ni llevamos una hora Uy, es que delicado Para ir al baño Ni modo, hay que ingeniarme Eso se le llama estrategia Uy, los primeros 10 minutos Es un papucho Quiero que este 24 horas sea entretenido Así que no la vamos a pasar en casa Vamos a salir ¿Qué haces, pibito? Mira Hoy tus ocurrencias ya te agarraron Ya me agarraron Yo sufrí una vez eso Los pollitos dicen Pío, pío, pío ¿Cómo nunca sufrí esto? El día del mundial Vas a sufrir ¿Sí? Sí, te va a hacer sufrir Yo no hago eso Yo nunca hago eso 111, por favor No ¡Llámenle a la policía! Ok, papá ¿Aquí tú vas a grabar? Yo voy a grabar Aparte de camarógrafo ¿Tú no vas a llevar? Estuve haciendo otra cosa Y ahora quedé grabando ¡Avión! Ok Nos despertamos bravas, eh Vas a ser nuestro guía turística Soy la Barbie guía Mantenga manos, brazos y accesorios En el interior del auto Y no tome fotografías Ni nuestros transportes Nuestro papá responsable Y todo Llévanos a hacer algo entretenido ¿Cómo hacer algo entretenido? Ah, vos querés hacer algo entretenido Tienes razón, ejercicio Bien pensado, Woody Es una buena manera para iniciar tu carrera fitness en este mundo Vamos a suplementar Empezamos un poquito más Antes de ir a la calle tienen que fregar los platos Oh, no Por un demonio, es lo que faltaba Ay, pero no hay platos No hay platos ¡No hay platos! 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 Esto por levantarme temprano la ve todo Señora mamá, le ponemos reto a los baloneños No, yo soy tu mamá No, pero soy la mamá de ella Yo soy tu mujer ¡Ay! ¡Ay! ¡Pelea! 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 Vamos a cortar acá ¡No! Bueno, no tengo que hacer nada porque ya no hay nada No hay ningún plato que lavar Se salvaron Bueno, van a tener que comer Van a arrancar bien En un rato Sí, pero no sé Les dije que yo estaba ocupado Me puse a hacer un derretido Y sí, se derritió Pero afuera del pan No, vos me usaste Claro, mirate lo que estoy preparando Mirá Tengo el pie de miñón acá Puré, papa Oso, oso Eso es mentira Bueno, llegó la hora de comer ¿Están listos? ¿Yo cómo voy a comer si traigo la mano? Yo como así Uy, están separados Por lo menos acércate Está con la mano Mirá, Susana va a disfrutar Yo no A ver Vamos a intentar cortar Eso es lo más malvado Que podría imaginar No hace buena que coma Ya, así va Claro, dejarlo por Uy, te la hice Ahí está Pero ahora la cuestión es que yo he visto Esto es bueno para tomar importancia Así que como per... Ah, te toca Luis Dale Creo que el estafador resultó estafado Ah Mira, gusto, se comen la comida Yo Mi tenedor Oh, pobrecito Mi papá hizo el puré A ver ¿No está salado? Nada más que no lo sale yo Si no tiene sabor, no es mi culpa No está salado ¿No está salado? No, no está salado Vamos a joder Muy bueno Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Al boliche Al boliche No, el boliche En Argentina Discutir ¿A quién me dijo? A los bolos A los bolos Y me la nada pareció Jordi Scott Otra vez tú, güey Ahí está, güey Ok Ok Vamos Sigue la canción Tenemos que trabajar como equipo O sea, hay que ir caminando al mismo tiempo Y a los bolos Ok, vamos Mira, si no te bajas Qué jalo, no me vale Y chicos Nos vemos en los bolos Me dan vida Ver publicidad No me patrocinan en YouTube Así que acá Hola Hay mucho copyright Parece que estamos hablando en una fiesta, güey Porque tenemos que hablar bien alto Por aquí están los zapatos Hay un problema No me desamarran los cordones ¿Por qué no sabes amarrarse los cordones? Es que me cuesta prender Yo sé que es excel Sucio primero Así que es más fácil Venga A ver Vamos a ver cómo termina Voy a jugar con la mano posada Demuestre, hija Usted sabe Mi momento ha llegado Nooo, muy malo Ahora te a**es, amigo mío A ver Soy él Y aquí está un profesional Es su turno Es su turno, a ver Qué malo Por lente si lo hace mal Tenías un moco No, mentira Es malo Ganale Humillala Sé humillada Ganale Tú supuestamente eres mi maldito mejor amigo Apóyame Pero molestarte es parte del trabajo Cierto Casi me dan en mi descendencia Hazme, ya te va No, no, no Dictacto, en tu cara Bueno, vamos a seguir jugando Porque la música no nos deja Y les digo resaltado a quien gana ¡Ya paren! ¿Por qué no lo sientes? Bueno, salimos Yo gané ¿Qué se siente perder en los bolos? Mira, perdió porque me dejé Yo ya no tenía las uñas Nada, nada Bueno, las uñas fueron un factor Pero yo gané Bien dicho, Arturo Claro que sí ¡El ganador pegue un rito! Quiero que me pase el señor de camisa y chamarra a verde Y te alojo Esperemos ¡Ya! ¡No! Y te terminaste de nuevo abierto por las uñas ¡Me duele! Bueno, no sé de dónde vamos a ir, papá No sé, cine, heladito Ándale Listo, nos fuimos Vamos camino al cine después de mi gran victoria ¿A quién le interesa que ganaste? ¿Pues sabes por qué él te ganó? ¿Qué? Porque él le tiene mucha fe a Messi Vos siempre me hablas de Cristiano No, cierto Ok, estamos en el cine ¿Qué van a ver? ¿Qué quieren hacer? No sé, hay una película que lleva tiempo queriendo ver Así que creo que es ¿Cuál es? Lo recagué Sí, yo soy sus, mamá ¿Cómo están? Yo no más quiero decirles Yo decidí hacer 24 horas con él Porque dije, bueno, no vamos a ser fastidiosos Pero digo todo lo contrario ahora Es que soy fastidiosos, no lo aguanto Mentira, eso porque te ganó y no te gusta perder No Bueno, vamos a ir al cine Y ahora nos vemos, chicos Bye ¿Algunos centímetros más tarde? Estuvo buena Estuvo muy buena una película Aunque fue un lío Las palomitas porque O sea, porque yo uso mi mano derecha Entonces estaba así Y eso es así ¡Ay, qué romántica! Pero, chicos Ahora Un helado Después de todas las palomitas ¿Helado? ¿Helado? Yo digo que es un helado sin el grito Yo quiero el helado Bueno, estamos en los heladinguis Merezo mi helado Me lo merezco El helado más caro de mi vida ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? No sé, ¿qué dijo? No sé, dice que algo Dele que voy a pagar el helado Que el helado Que el helado de acá está bueno No, ya me invito la canción Me toca a mí para interlo Bien Así me gusta Sumo, sumo punto Hay que ser amigos de Papito Suegro Bueno, a ver Veamos los sabores Bueno, salimos con los heladinguis ¿De qué pediste, Luis? Ah, de mango Ay, me manché toda Ay, algo que me gustó de esto A ver, no puedo consumir lactos Y me dijeron que todos los helados son veganos No me voy a sentir culpable Porque me compré terrible dulce Lo hecho me sentía culpable Pero ahora no Gracias por la data Información que curas Aguas, aguas, aguas Luis, se me va a tirar el helado Luis, se me va a tirar el helado Mira, mira, mira Mira mi pose Así Un caballero Un caballito no te hizo nada Porque es lo que un hombre hace A ver, camina A ver, camina A ver A ver Dale, come Come, come, come Mira cómo va a estar mi mano ¿Qué dijo? No, mi mano No, mirá el chocolate Yo digo que se sienten en algún lado a terminar el helado Porque se van a bañar Van a estar a tope ¿Quién crees? ¿Quién crees? Bueno, yo me comí el helado Estaba muy bueno Estaba buenísimo Demasiado bueno Ya que alguien lo pagó De 10 Me gustó Me encantó porque no tuve que pagar Así que estoy muy feliz A qué excelente servicio Ahora vamos a la casa Lo que me preocupa es que no tiene pijama Así que se tendrá que dormir así Luis O sea, voy a tener que dormir con mi ropa ¿Va a dormir con Flo? Mirá ¿Por qué? ¿Va a dormir con Flo? No puedo poder cambiarme porque Tengo las esposas Sí, no sé vos qué estás hablando Así que estás igual Bueno, esto se los voy a muchas gracias Adiós Tomas de lo hermoso que es la noche En Ciudad de México ¡Pah! Bueno, llegamos Hora de dormir Pero... ¿Cómo me voy a dormir yo? Dormiendo Vos obviamente No vas a dormir con ella Y vos obviamente no vas a dormir con ella Y obvio que no Pero... ¿Pero tienes algo para... ¿Que yo me cepille los dientes? No Te vas a quedar así Lo siento Bro ¿Vos no te trajiste cepillo de dientes? Yo le voy a dar un cepillo de dientes Yo vine con la idea Nomás un video de probar De un cepillo mexicano Y tráeselo Me iré mañana a primera hora Apenas de las 24 horas te vas Ajá, cuando de las 24 me voy Hasta la próxima Ahora sí, vayamos a dormir Vos también dormiste Porque yo tampoco quiero Que me estén grabando Mientras... Yo no voy a dormir Yo vine a jugar Roblox ahora Nada que ver Bueno, gracias papá Bueno, voy a enfocar mi papá aquí Porque ya... O sea, va a descansar Bye Síganme en mi cuenta De... Y está mi rezo así Escuchen mi último disco ¿Cómo voy a dormir? Yo te dejé una sola Así que para qué ¿Cómo voy a dormir? Durmiendo ¿Haces otro chiste como ese? Y te vas de aquí ¿Ves este sillón? Ajá Tú duermes aquí estirado Ya que eres muy alto Y yo duermo Ok, a ver A ver ahí 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 está bien ¿Qué hago usted? ¿Se da? ¿Verdad? Bueno, voy a apagar la luz Espérenme Yo no puedo apagar la luz así No No, aquí venga A ver cómo le hace Pero... Ya que el señorito no se quiere mover Terminamos el video aquí Porque luego se va a hacer muy largo Pero vamos a dormir Y yo creo que... Pena que... En cuanto de las 24 horas Me voy a mi casa Sí, ya no me soporta, gente Creo que es muy obvio que sí Y bueno, terminamos con alguien Que es masoquista Pero bueno Muchas gracias por ver este video Den like Porque nos merecemos un gran like Por lo que sufrimos Porque va a faltar como, ¿cuánto? ¿12 horas? Más o menos Más o menos unas 12 horas Dale click a este botón rojo Quise suscribirte Para que tú no seas A la linda familia de Susy Lovers Sigue todas las redes sociales A Luis Arturo Escuche control Z Escuchen Dale control Z Dale control Z No olvides compartir este video Con todos tus amigos Y aquí te dejo los saludos de la semana Y se los dejo en el siguiente clip ¡Vámonos! Estos saludos de la semana son para Los amo y muchas gracias por ver todos mis videos Fin 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 Fin